Su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia de la nación. Trasciende como una leyenda, una de las figuras imprescindibles de la historia nacional e impulsora de la revolución de las mujeres dentro de la revolución. Por eso nunca se podrá hablar en pretérito de Vilma Sping Love, aunque hace 15 años la muerte la arrebató físicamente de entre nosotros. Así se resaltó en un coloquio desarrollado en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia de la Capital Granmense, escenario que fuera uno de los últimos sitios que fundara en el territorio esa cubana excepcional. En el encuentro en el que participaron personas que tuvieron el privilegio de compartir personalmente con Vilma, así como estudiantes, federadas y dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas, se resaltó el abanico de cualidades de la heroína de la Sierra y el Llano y presidenta de honor de la FMC. Yo conocí a Vilma, bueno fíjate que estuve 20 años como secretaria general de la Federación en Granma y Vilma venía todos los años a la provincia. Y antes de eso la conocí allá, a esa gran revolucionaria. Realmente yo siento en Vilma un acercamiento tremendo por el tiempo, por sus enseñanzas, por su espíritu de sacrificio, de bondad, de humanismo. Yo tuve la posibilidad como estudiante de la Escuela de Arte y Enseñanza Artística de conocer y compartir en dos ocasiones con Vilma Espín en nuestra provincia y en lugares importantísimos de la historia. Una fue en la casa de Seria Sánchez Manduley y otra después fue en el Museo Carlos Manuel de Céspedes. En esta segunda oportunidad pude conversar de cerquita con ella, conjuntamente con otras estudiantes que estuvimos en el acto que ella presenció. Y realmente uno descodifica de pronto el hecho de la heroína a la mujer, a esa vida humana, sensible, que la tiene cerquita y que puedes dialogar y te das cuenta de que lo que tú conoces en la historia está cerca, está ahí viva, latiendo. Y tú puedes manejar un diálogo muy cercano donde aprendes más de lo que has hasta ese momento entendido por la historia. Tenemos que seguir ese ejemplo. Yo creo que si algo estamos convocados, las mujeres, la familia, la comunidad, es a seguir el ejemplo de Vilma. Pero el ejemplo a partir de la participación en todas las tareas de la revolución que tanto lo necesita hoy. En la ocasión también fue presentado el libro Vivencias de una Educadora, volumen de Bella Nieves Ledea, publicado por Ediciones Bayamo, y que en siete capítulos presenta el testimonio de una maestra que integró la campaña de alfabetización. También como parte del encuentro quedó abierta la exposición Por Siempre Vilma, la cual reúne publicaciones que resaltan la impronta de esa mujer a quien la historia sigue aquilatando porque supo cumplir al máximo la obra de la vida. Daria L. Díaz Borrero, en directo. Gracias. Gracias. Gracias.